¡Muy buenos días! ¡Feliz Viernes! ¡Vengan todas y todos! ¡Bienvenidos a Noticias Caracol! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Hoy es Viernes! ¡Feliz Viernes! Último día de la semana para nuestra programación de este su espacio Noticias Caracol. Dos horas de información a nivel nacional, regional e internacional donde les estaremos llevando el debate, el análisis de lo más importante que ha acontecido en el mundo en cualquier tipo de información. Carlos Jiménez estará con nosotros en la cámara, Pedro Montilla en los controles acá de la estación Radial, Keiber, Nicolás Montero frente al Control Master, Adrián Mávares en la magia de la televisión. Como siempre, junto a ustedes y ustedes junto a nosotros, él y Saúl Sequera y quien tiene el inmenso placer de saludarles, desearles un gran y bonito viernes, Daniel Alejandro Rodríguez. Viernes de lluvia, viernes que amaneció bastante fresco y con muchas, muchas y muchas colas de gasolina o de carros que están en las estaciones de servicios para surtir combustible. Guau, qué manera de verdad de seguir con esta problemática del combustible, más allá de el video, los videos que pudieron tirar ayer de las olas de gasolina a la ciudad. Bueno, sigue esta situación de gasolina. Ojo, no solamente en Marquisimeto, escuchaba el noticiero de la mañana y decían, hablaban, informaban acerca de las colas en las estaciones de servicio para surtir combustible de Maracay y a su vez veía, por ejemplo, en el Instagram, la cuenta en Instagram de la compañera Andrea Martuchelo y decía, no crean en cuentos de camino, voy a buscarlo por acá, la cuenta en Instagram de Andrea Estefanía Martuchelo para ver la historia y poder informarles cómo es. Ella decía, no crean en cuentos de camino, aquí en Caracas también hay, ajá, aquí está, no crean en cuentos de camino, en Caracas también se hace cola para la gasolina. Así que no es solamente en Lara, no es solamente en Barquisimeto, el problema de la estación o de la gasolina ha estado de verdad bastante difícil en gran parte de nuestro país. amanecerá y veremos, muchos decían que con el tema de las sanciones esto podía mejorar, otros decían que todo iba a seguir igual y ayer, por ejemplo, cuando se hacía viral el video de todas las gandolas que estaban entrando de gasolina a nuestro estado. Bueno, decían, listo, ya se van a acabar las colas, otros decían que no va a haber más cola porque ahora sí llegaron las gandolas, pero las gandolas no tenían nada que ver con el tema de la gasolina. Las gandolas eran o fueron una información, una noticia que daba el gobernador del estado de Lara, Adolfo Pereira, donde anunciaba que enmarcado en las cinco líneas del consenso nacional estaba garantizando el bienestar de la población porque con estas gandolas iba a ser un beneficio para traer más combustible al territorio. Es decir, ayer estaban anunciando, era la llegada de las gandolas para poder buscar el combustible cuando en realidad exista una buena distribución. No, esto está en el Instagram, gobierno de Lara, arroba gobierno de Lara en el Instagram. Allí estoy viendo esta información donde el gobernador del estado de Lara informaba al respecto. El decía que a través de PDVSA el estado de Lara recibió 10 cisternas nuevas para la distribución de combustible y además 9 para la distribución del gas doméstico. Ya tenemos las gandolas. Ahora falta que, sí, pueden llenarla todos los días y tal. Eso es diferente. Es como la canción de Arjona, que compró la podadora, pero no tenía jardín. Bueno, ya tiene la podadora, por lo menos. Ya tenemos las gandolas. Ahora falta poder tener la gasolina para que se haga la distribución necesaria del combustible en nuestra ciudad. Arroba gobierno de Lara, allí estaba la información. Nosotros en nuestra cuenta en Instagram, arroba noticiasbarquisimeto, titulábamos Disminuirán las colas de gasolina. Decenas de gandolas de PDVSA llegan a la ciudad. Este jueves 2 de octubre, decenas de gandolas de la empresa estatal petrolera PDVSA, cargadas con combustible, arribaron a la ciudad de Barquisimeto para abastecer el consumo de la región y de esta manera intentar disminuir las fuertes colas que se han venido registrando en la entidad en días recientes. Casi 500 comentarios en esa información. Anais Newman dice, Llegarían vacías, porque las colas están peor, ahí está. Mire, ¿quién no se alegra así? Viendo todas esas gandolas. A ver, eso es para alegrarse. Táctica de estrategia, le llaman. Dice la compañera Alba Arraez en esta publicación de nuestra cuenta en Instagram, arroba noticiasbarquisimeto. Lo cierto del caso. Tenemos las gandolas. Ahora falta la gasolina y ayer lo debatía con el licenciado Sierra González cuando veíamos la información. Bueno, se acaban las colas o aumentan las colas porque la gente dice, ahora sí, hay gasolina en todas partes y hacen más colas todavía. Pero yo decía, no, si llegó la gasolina se tienen que terminar las colas. Bueno, era el dilema que se puede armar a través de esta información. De la llegada entonces de las gandolas, 10 para combustible, 9 para el gas doméstico. Y la información la daba el gobernador del estado Lara a través de esa cuenta en Instagram. Y a su vez también lo ha hecho con Omar Rondón, que, bueno, se ha convertido allí en un pilar importante. Ahora vamos a hacer nosotros la primera pausa. Al regreso, mucha más información. En este su programa, Noticias Barquisimeto. Noticias Barquisimeto. Noticias Barquisimeto. Y más preocupante aún, no es que antes no lo era, pero antes hablábamos de Lara. Ahora, hoy, ya se puede hablar de Maracay, ya se puede hablar de Valencia, ya se puede hablar hasta de Caracas. Decía yo que veía una historia de Andrea Martuchelo diciendo que estaba en la cola de gasolina en Caracas. Y cuando están aquí en Barquisimeto, muestra lo mismo. Esa es la noticia, pero volvemos a caer lo mismo. Pero es que estoy preguntando, es una pregunta. Pero la pregunta es esa. Lo importante es la gasolina, Elisaúl. Claro, pero pregunta si cuando está en Barquisimeto también monta fotos de historias de colas. Es cola de gasolina en la capital de la república, donde dicen que no pasa nada de eso. Eso es lo importante. De eso es que usted tiene que decirme algo. ¿Qué estoy diciendo? No, no, ya. Imagínese. 0414 555 9696. Es el teléfono contacto. Buenos días, las gandolas que llegaron. Deberían ser hasta para unas carrozas. No, no estamos en carnaval todavía. Todavía no. Claro, es que es un tema que hay que definir. El problema de la gasolina en Venezuela es de distribución o de producción o de importación de la gasolina. De todo. Porque si es de distribución, con 450 gandolas que trajeron deberían solucionarse. Pero si aún con todo y eso no se soluciona, entonces el problema no está en la distribución de la gasolina. Entonces, por eso le digo que a veces el presupuesto público hay que direccionarlo a las situaciones críticas o a los puntos críticos que te permitan a ti quitar los nudos. Especialmente, se llama así los nudos críticos. Desamarrarlos, desajustarlos. Entonces, traer 450 cisternas de gasolina, que son obviamente muy bien recibidas. Pero si el problema no radica allí, en la distribución, no se va a ver el impacto de la compra y adquisición de esas 450 cisternas de gasolina. Ayer, por lo menos unas 20 gandolas entre gas, gasolina, no sé si gasoil, pero al menos gas y gasolina, estuvieron ahí parqueadas un largo rato en el peaje del Cardenalito. ¿Cuál fue el motivo? Que el gobernador estaba anunciando la llegada de esas gandolas a Lara. Exacto, pero fue efectivo. O sea, efectivamente disminuyó las filas en las estaciones de servicio. No. ¿Entonces? Porque es que estaba anunciando que Lara iba a tener esas gandolas para hacer la distribución. O sea, pero ayer estaban llenas o vacías. No lo sé. ¿Quién sabe? Si usted no lo sabe en Lara, no lo sabe nadie. Usted tiene acceso a fuentes confiables. La información es poder. Por eso. Si es así usted, uno de los hombres más poderosos en Lara se llama Daniel Rodríguez. Mira, disminuirá. Pero entonces ya va. No, no, en serio. Ah, bueno. La cisterna. No, no, pero diga, si usted sabe. La gente sabe que usted sabe. Le pregunto a Daniel Rodríguez. No, no, ya le respondí. ¿La cisterna estaban llenas o estaban vacías? Ayer estaban anunciando que ya tenemos las gandolas para la distribución. Pero no puede ser que haya duda de que esas gandolas estaban llenas o... No, no, no hay duda. Yo le estoy diciendo... Estaban llenas. Yo le estoy diciendo ciertamente. No sé si estaban llenas o vacías. Claramente se lo estoy diciendo. No se lo estoy diciendo con duda. En nuestra cuenta de Instagram preguntamos. ¿Disminuirán las colas? El 58% de las personas ha votado que no. Que todo seguirá igual. A pesar de todas estas gandolas que llegaron a la ciudad. Tú sabes que... Y de hecho, mi gesto corporal fue cruzarme de brazos, ¿no? O sea, pero voy a tratar de no cruzar... No, porque me crucé los brazos en preocupación, pues. O sea, de sentirme preocupado por el siguiente comentario que voy a decir. Antes, uno como venezolano, y no sé si es latinoamericano o mundial. Uno decía, no como Santo Tomás. Ver para creer. ¿Qué está pasando hoy en día en nuestra sociedad? Que la gente está bien. Igualito no cree. No está creyendo, Daniel. Igualito no cree. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto de que ver para creer era histórico, Daniel? Uno no, ver para creer. Hoy en día, la gente ve y sigue sin creer. Eso es un fenómeno. Un fenómeno que tienen que estudiar las personas. ¿Qué por qué la gente todavía que ve no cree? ¿Y no cree en quiénes? En los que nos están hoy en día... Porque quizás tú vas a una iglesia católica y lo que diga el padre, la gente le cree al padre. Y sin embargo, hoy en día no pasa tan así, Elisaú. Pero el porcentaje sigue siendo alto. Hoy en día no pasa de esa manera. Tú vas a una iglesia evangélica y lo que diga el pastor, la gente le cree a lo que dice el pastor. Ah, que fuera de la iglesia, ya su duda es otra cosa, pero los fieles que asisten les creen. No están así. Toda la vida. Estudios te han dicho que hay dos instituciones que son las más confiables del país. Y hay dos nada más. La iglesia católica y las universidades. Históricamente, en Venezuela... Las dos hoy por el suelo. Pero imagina, igual son las que la gente más confía. Salga nuevamente, y lo invito a cualquier encuestadora que salga, en cuáles... Hoy, las dos por el suelo totalmente. La iglesia católica y las universidades. Usted me está hablando de unas universidades que hoy en día no existen. Y si quiere vayas a la UCLA, vayas a la UNEXPO, vayas a cualquier universidad pública y eso no existe, hermano. No podemos decir absolutismo. ¿Cómo que no existen? Ahí están. Ahí hay profesores que todos los días van a trabajar. Ahí hay estudiantes que todos los días van a estudiar. ¿Y cómo están las universidades? De ahí ya no existe. Es otra cosa. Yo voy... Usted me entendió. Yo voy a la calle 9 de Barquisimeto y yo veo el decanato de ciencias económicas empresariales de Stan. Usted me entendió. Sí, no, Daniel, pero... Pedro me entendió. No, no, no. ¿Me entendió o no me entendió, Pedro? Pedro me entendió. Sí, 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 sí. La audiencia me entendió. Hoy en día, usted acaba de nombrar universidades e iglesias y eso está por el suelo. Ambas existen. Tanto, tanto, con... Y asómese el 14 de enero en la procesión de la divina pastora. Tanto y infraestructura. A ver si la iglesia católica está por el suelo. Pero es que no es por la iglesia, es por la procesión. Ah, no, y la divina pastora no es católica. Es por la divina pastora. No pertenece a la religión católica. Por eso, pero como no habla, por eso pasa lo que pasa con la divina pastora. Cuando el cura... Pero habla a través de los milagros. Habla a través de la curación de un niño enfermo, Daniel. Hermano, hoy en día lo que usted me acaba de nombrar está por el suelo. Bueno, ok, vamos a nombrar otras cosas. El gobierno nacional, la credibilidad del gobierno nacional. Por el suelo, igual. La credibilidad del gobierno regional, municipal. También tambaleando. Pues no lo sé. Yo tengo rato que... Yo se lo estoy diciendo. Yo se lo estoy diciendo. O sea, la gente apoya más al gobierno regional que al gobierno nacional. Suele pasar. Sí, tiene muchísimo más rechazo el gobierno nacional que cualquier gobierno estadual. Con Chávez no pasaba eso. Con Chávez no pasaba. Bueno, lo que usted está diciendo con Chávez era totalmente lo contrario. Es así. Mira, la cola del Churumeruda más arriba de la Macario. Hay un video. De la cola. De anoche, de anoche. Y la cola... Tragando flechas, Daniel. La del Zambi... A Pedro se encrispa. Porque... Porque el que le preocupa fue la situación de que la gente ande por las calles en sentido contrario. Se cruza por la aplicación. Hasta las canchas de tenis. ¿Cuál será? Ah, los libertadores, ¿será? Sí, esa es la única. Mira, ahí Toti acaba de enviar también un video. Vamos a ver que... Ah, Javi, ahí está el licenciado. Sí existen. Con problemas, pero existen. Existen, Daniel. Claro. Está bien. Ajá. Existen. 0414-555-9696. Buenos días. Ese fenómeno de desesperanza... La debe saber muy bien, Daniel. Porque es muy pesimista. Buen día. En Caudares se están construyendo dos iglesias con beneficios de ventas, rifas, actividades y no se está recibiendo nada del gobierno. ¿Está usted enterado de eso? Debe ser la iglesia del Trigal. Una de las que se están construyendo. La segunda que allí mencionan, no sé de cuál se trata. Pero me imagino que hablan de la iglesia que está en el Trigal. Creo que esa se llama Divino Niño, si no me equivoco. Buenos días. Estoy de acuerdo. Y a la iglesia católica no se le cree porque se metieron a políticos. Escriben al 0414-555-9696. Buenos días, Daniel. Para que den la noticia que tuvieron a Santana. Ah, sí. Eso ayer... ¿Qué van? Ayer fue tendencia. Santana el guitarrista. Meta en Google y revisa. Aguaviva es una de las iglesias, dicen acá, Lisaú. Ah, ok. El templo Aguaviva. Es otra de las iglesias. En Puerto Cabello no se hace cola para la gasolina. Ahí está la refinería, el palito. Sería... Si se hace cola ahí, imagínese. Yo pongo Santana y me va a parecer el guitarrista, el primero. Buenos días. Ayer y que llegó la gasolina. Todos los días está llegando. Bueno, hubo un día donde la información fue que no había llegado a ninguna de las estaciones de servicio. Y quizás eso, bueno, hace que todo se vuelva más crítico como lo que se está viviendo hoy en día con estas estaciones de servicio. Y el tema, Daniel, es que las subsidiadas son las que sufren más. Y las personas que solían surtir combustible en las subsidiadas. Entonces, si hay esta cantidad enorme de colas en las estaciones premium, en las llamadas estaciones dolarizadas, no me quiero imaginar cómo podrá estar la cola en una estación subsidiada. O si en verdad le están llegando gandolas a este tipo de estaciones de servicio. Entonces, también esta situación golpea muchísimo. Ah, que hay gente que las denominadas con las VIP, y más allá de que aunque lo niegue y él lo oculte, no sé qué, tongonean. Hay un refrán que dice algo así. Pero es que existen, Daniel. Así la gente lo niega, el mecatico. Pero ese no es en realidad el problema. Está bien, pero lo agudiza, Daniel. Sí, totalmente. Lo agudiza. ¿Tú crees que haya gente que fallezca en un hospital tiene algo que ver con que no hayan guantes e inyectadoras? No. Pero agudiza la situación, al menos la calidad de atención. Es así. Un minuto, cinco minutos que se pierdan llevando a la persona haciéndose unos exámenes cuando un hospital central de cualquier estado del país debería tener para hacer los exámenes de manera interna. Esperando un medicamento, la gente haciendo rifa para hacerte un examen. ¿Cuánto dura? Si es que recogen el dinero completo para un examen, ¿cuánto puede durar una persona haciendo una rifa, Daniel? ¿Una semana? ¿Dos semanas? Daniel, en una semana y dos semanas, un diagnóstico, la gente se puede salvar. Entonces, ah, que la gente se termina falleciendo por eso. Quizás no sea la razón principal, la razón económica. Pero vaya que agudiza y maximiza el problema. Estoy pasando en este momento por la del Churumberu en frente. Y no, ni siquiera están surgiendo. No hay gasolibre. La de la carga, no hay gasolibre. Y entonces, están las gandolas que llegaron. Ahí está. Gente del pueblo. Por ejemplo, pasando por la del Churumberu, no están surtiendo. ¿En el Churumberu? Eso es para alarmarse, ¿verdad? Nah, guara. Pasando por el Ascardio, ni siquiera hay movimiento de nada. En la de la doce, diecinueve con doce. No, no, pero la que el Churumberu no esté surtiendo. No, pero quizás empiecen ahorita. Daniel, pero ahí sí... No, no, pero es que... No, no, no. El Churumberu es veinticuatro horas. O sea, ya por ahí, no me decimos que se levantaron tarde. Esa no existe porque ahí trabajan veinticuatro horas. Eso no debería pararse. Nah, pero ahorita empiezan a surtir. Está bien, Daniel. Pero entonces, ¿cómo te explicas tú que ayer han llegado tantas gandolas de gasolina y no haya en la que para mí es la estación más importante de todo el estado Lara? ¿Quién duda que la estación de servicio del Churumberu es la más importante de la entidad larense, Daniel? No existe. Claro, no, pero es que te lo... Mira, tiro a tan seguro como que tiro este celular y cae en el piso. Se daña. O sea que por ahí podemos... Por ahí podemos sacar la cuenta. ¿Ah? Por el Churumberu... Ya, que te he asustado. Por el Churumberu podemos sacar la cuenta. Daniel, pero es que... El Churumberu. Pleno corazón del este de la ciudad. Me puede agachar. Tienen que enfocar a Daniel para buscar el teléfono. 0414-555-9696 es el teléfono de contacto que usted puede tener para interactuar con todos nosotros. Entonces, claro, y uno puede decir, yo no tengo carro, Daniel. La que acaban de decir, de que se está preocupando a Isabel, si no tiene carro. No, no. Es que ese es el grave problema, Daniel. Lo escribieron. Que estamos en una sociedad donde la gente lucha. Es cuando sus derechos son vulnerados. Y necesitamos una sociedad que luche cuando vea que los derechos de tu vecino, de tu familia, de tu amigo, de tu pareja, de tus jefes, de tus subordinados... Porque luchar cuando tocan mis intereses, eso es muy fácil, Daniel. Porque eso es instinto de supervivencia. Hasta un rabi pelado se defiende cuando lo atacan. Eso es muy fácil. Hasta un animal cualquiera, silvestre, de la selva, del llano, de los ríos, se defiende cuando sus derechos están siendo atacados y se ven peligros. Eso es lo más sencillo del mundo. ¿Usted sabe que es difícil? Luchar por causas ajenas. Claro. Entonces, que a mí me digan que tú no te tienes que preocupar porque no tengo vehículo. Es que yo lo admito, yo no tengo vehículo. Pero a mí la economía, ¿cómo se mueve la economía del país? ¿Cómo mejoran los sueldos? Si el jefe está haciendo una cola de un día o tiene que poner un trabajador que tiene una tarea fundamental dentro de la empresa y tiene que poner a los trabajadores a secola de un día, dos días, de cuatro horas, cinco horas, seis horas, las horas que sean, Daniel. Se detiene la economía. El transporte es fundamental, el transporte de carga. ¿A cuánto puede llegar? ¿Tú te imaginas que un camión traslade alimentos? Arroz, harina, verduras, tomate. ¿A cuánto cree usted que va cuando pierde dos días en una cola de gasolina? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Cuánto va a costar cuando esa persona llegue a su destino? ¿Y quién lo va a pagar? ¿Lo paga uno? Ah, no, porque yo no tengo carga, no me preocupe. Yo tengo bicicleta, yo tengo moto eléctrica, yo ando a pie. No, Daniel. Toda la economía, eso es un sistema. Es una ciencia que no es exacta. Es verdad, pero es una ciencia social. Mira, el amigo Michael Hermayer. Hablando de gente que sabe de economía, mira. Nos escribe por acá. Saludos. Venezuela potencia. Lara potencia. Ironía, retórica, cuando la población se enfrenta. Entre paréntesis, dice, solo hablando de un tema. A perder horas de sueño o laborales en una cola de gasolina. Este tema repercute en los resultados de los comercios. Ya que, aun que puedas ver personas en el centro o en centros comerciales, son muy pocas las que consumen y las ventas, por ende, caen. Un cierre del 2023 malo, solo con una esperanza para un 2024 mejor, pero una esperanza por deseo, más que por realidad. Es el mensaje que nos escribe el amigo Michael Hermayer. Una nueva pausa en Noticias Barquisimeto. Además, un experto. Sí, claro. Siempre la opinión del experto tiene autoridad. Vale por dos. La pausa y regresamos. Estamos de vuelta con más de Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión y de Somos 93.5 FM. Daniel, ayer fue el día de los muertos. La gente preguntándose si ayer se levantaron. Yo creo que eso pasa nada más en las películas de terror, que se levantan los muertos. Hay mucha gente que cuando ya estás allí, ya no hay manera. ¿Cómo estarían ayer los cementerios? A mí siempre me gusta medir eso. O sea, una forma de medir sin necesidad de ir a los cementerios es como estuvo la venta de flores. ¿Cómo estuvo la venta de flores? Yo creo que ya se ha pasado de moda. Bueno, exacto. Hay que decir, mira, ya pasó de moda el día de los muertos. Pero seguro que ayer algún muerto se levantó. Siempre pasa así. Además, Daniel, que los muertos, lamentablemente, son noticias por el tema. Y se alegraron cuando se levantaron muertos. Bueno, hay gente que se alegrará, hay gente que no sé. El tema, Daniel, es que los muertos son noticias todo el año. Por el tema de la profanación de algunas tumbas. Que al final yo no sé qué hacen con la osamenta, con esas estructuras óseas. Pero eso siempre, uno se mete en Twitter, ve a alguien, alguien comenta, tal, fue a visitar a mis familiares. Por ahí siempre aparece una que otra foto. En todos los cementerios pasan situaciones similares. Hoy en día es difícil. Hoy en día, tú sabes que siempre se hacían operativos. Los días previos al día de los muertos. ¿Usted vio alguna noticia de que hayan hecho algo previo al día de los muertos? Claro. O sea, esas cosas me parecen a mí súper increíbles, ¿no? Además. Siempre salía el director de cementerios, siempre salía un alcalde, siempre salió una alcaldesa por allí diciendo algo de que hizo algo en uno de los cementerios bajo su tutela. Este año, si lo hicieron, no había absolutamente nada. Lo que hace quizás pensar que quizás no lo hicieron. Sí, claro. Que no pasó nada con ese tema. De los cementerios. Según usted, es algo que se ha ido perdiendo. Sí, totalmente. Totalmente. No es lo mismo a lo que era antes en cuanto a que las personas de verdad quieran ir esos días a visitar a sus seres queridos. Hablando de gente que se murió. Ayer casualidad estábamos nombrando a Maradona, a Daniel. ¿Se acuerda? Que ayer estamos hablando del barrilete cósmico. Y aquí dice, en noticiasbarquisimeto.com, el Papa Francisco reconoce que Pelé fue el mejor de la historia. Abro comillas. Maradona fracasó como hombre. Cierro comillas. El Papa Francisco siendo argentino. Como hombre. Como futbolista. Claro, pero reconoce que un brasileño es el mejor de la historia. Traspasó francés. Aquí está, mire. Barrilete cósmico. No, pero eso no es barrilete. ¿Ah? Eso no es barrilete. ¿Y qué es entonces? Ahí dice el nombre. Loquiño. Es una imitación del barrilete. El barrilete se llama barrilete. Un loquiño. Conozco varios loquiños. Un loquiño para regalar. Un loquiño para regalar. Le preguntaron sobre Messi. Entre Maradona y Messi le preguntaron. Los tres son muy buenos y grandes. Pero cada uno con su especialidad. Le preguntaron. ¿Messi o Maradona? Y dijo. Yo agrego un tercero. Pelé. Quiso ser polémico. ¿Ah? Quiso armar la polémica. El Papa. Sumo pontífice de la iglesia. Ah, no sé. Está bien. Quiso armar la polémica. Está enjubiado. Con ese tema. Siempre hay. Hay polémica con ese tema de Pelé y Maradona. Así como hay polémica con Messi y Cristiano Ronaldo. Que eso ya debería estar ya. Por cierto. Hablando de cosas que no se sintieron. Como ustedes el día de los muertos. Habían decretado que la Navidad comenzaba el primero de noviembre. Y fíjate, ni nosotros hablamos el primero de noviembre de que había arrancado la Navidad decretada. Se arrancó. Sí, claro que sí. ¿En dónde? Bien bonito. Está bien. Pero la Plaza de la Justicia debe representar el 0,01% del territorio larense y barquisimetano, ¿no? Claro. Siempre inicias en una parte. Por eso. Pero la gente en la comunidad ya siente la Navidad. Sí, claro. ¿O usted dice que no? No sé. Que mande la foto a la gente con los arbolitos, pues. Si ya la gente montó. Yo vi los pequis. ¿Usted sigue los pequis? No. No sé qué es eso. Los pequis. Los pequis. Nadie sabe qué es eso. Y le pregunté a la audiencia y tampoco va a saber qué es eso. No, hombre, mi vida. ¿Cómo tú me vas a decir eso? ¿Qué es eso? No sabe quiénes son los pequis. No sabemos quiénes son los pequis. Por ejemplo, aquí en Somos ya tenemos Navidad. Sí. En Somos huele a Navidad. Ah, imagínese. ¿Vio? Desde septiembre. ¿Vio? Ahí está Pedro. Pero ya en Somos 93.5 hay Navidad. En Somos Televisión hay Navidad. Ya tenemos Navidad, Elisaúl. Tenemos que estar contentos, alegres, porque ya hay Navidad. Buenos días, muchachos. Entre Maradona y Messi, el mejor jugador del mundo es el Rey Pelé. Al Papa, pues. ¿Cómo se llama esta persona? El que escribió. También quiere armar polémica. No, no necesariamente. Pero el Papa sí. Que el Papa lo diga, sí. Buen día. El cementerio de Tamaco, eso está horrible. Elisaúl, me encanta tu léxico. ¿Te parece a mi hijo menor? Ajá. Agarra y ve. Debe ser un gran muchacho. El hijo suyo debe ser una gran persona. Corazón noble. Ajá. ¿Dónde está el video de la Navidad? Vamos a colocar el video de la Navidad. Vamos a animarnos aquí, porque Elisaúl, estoy poniendo en duda que si estamos en Navidad, que no, que tal. Queiber, por favor. Una de las promos de Navidad. ¿A usted sí le gustan las guirnaldas de adornos? No. Hay mucha gente que tiene las guirnaldas de adornos en sus casas, en sus arbolitos. ¿Dónde la tenemos? ¿Dónde la tenemos? ¿Tenemos la promo, sí? Adelante. Las luces, el olor a pino del arbolito, las bambalinas, el niño Jesús, el pesebre, las hallacas, el pan de jamón. Todo eso solo puede significar una cosa, y es que ya llegó la Navidad a la romántica. Sigue en sintonía de nuestro dial y disfruta de la mejor música tradicional de la época decembrina. Bueno, ahí está, de la romántica 93.5 FM y así, todos los videos que ya el Departamento de Producción está generando para la Navidad de este año 2023. Yo pienso que la Navidad probablemente agarre algo de sabor y color a partir del 3 de diciembre. Luego del referendo. ¿Por qué? O sea, tú tienes que, o sea, ¿hacia dónde van a estar dirigidos tus esfuerzos comunicacionales de campaña, Daniel? ¿A la Navidad o al referendo consultivo? Pero, entonces, para mí, la Navidad va a haber respuesta cuando la gente empiece a tener mejores aguinaldos, cuando empiece a tener dinero. Mientras no tenga dinero en el bolsillo, muy difícil que comience la Navidad. El año pasado teníamos dinero. El año pasado había más dinero. Hace dos años había más dinero. Hace tres años había más dinero. Hace cuatro años había más dinero. Pero, no, y de igual manera usted ve las licorerías full, el centro full, los restaurantes full, la gente comprando bambalinas, la gente comprando para el arbolito. Eso es igual. El año pasado, a estas fechas, quizás la gente ganaba menos. Pero el poder adquisitivo era mucho mayor. Hoy en día, quizás la gente en moneda gana un poco más, pero el poder adquisitivo es menor. Es decir, con ese dinero puedes comprar menos cosas que lo que comprabas el año pasado. Por ejemplo, usted con un billete de 20 dólares, el 3 de noviembre del 2022, le aseguró que compraba muchas más cosas que con ese mismo billete de 20 dólares, con ese Jackson en la mano. Bueno, hoy, 3 de noviembre del 2023. Entonces, quizás usted pueda ganar más nominalmente hablando, pero el poder adquisitivo, cuando usted sale a la calle, obviamente puede adquirir muchísimos menos alimentos, ni hablar de los servicios. Los servicios, yo he visto hasta muchos médicos que han tenido que bajar el precio de sus consultas. Eso ya te habla, hay muchos que están muy caros, 60, 80 dólares. Pero muchos, que quizás corraban 40 el año pasado, ahorita, promociones, tal, no sé qué, bajan los precios. E inclusive hasta los propios médicos. Ya eso tú habla de que los pacientes no tienen la misma capacidad de pagar consultas. Tuvimos una Navidad cuando nos daban las utilidades y alcanzaba para disfrutar una buena Navidad. Hoy en día la Navidad no es Navidad. ¿Cómo van a decir eso? Daniel, pero es que hoy en día la gente está esperando a ver si llega el famoso combo a Jackero, Daniel. Que antes lo regalaban, ahorita lo venden. Entonces... La Navidad es una comida. Daniel... La Navidad es un billete de 20 dólares. Daniel... La Navidad es un billete de 100 dólares. Por favor. Por favor. Daniel, yo le doy aquí ahorita 5 mil dólares y usted... No lo vemos más hasta el primero de enero, Daniel. No, se equivocó. Usted pega ahorita con la... Usted pega ahorita con... Se equivocó. ¿Por qué? Porque no es así. ¿Cómo que no, Daniel? No, a mí no me mueve... Si usted cuando agarra 20 dólares ni se le ve la cara. A mí no me mueve el dinero, hermano. Ni no se le ve la cartera, no se le ve nada. A mí no me mueve el dinero. La Navidad es amor. La Navidad es compartir. Daniel, pero vas a compartir una mesa vacía. Se comparte. Es que tú no vas a compartir la mesa. Yo quiero compartir es con la persona que yo quiera compartir. Sea para comer, sea para hablar, sea para amarse, sea para quererse, sea para... Pero no puede ser que un billete de 20 dólares me condicione a mí la felicidad. Y lo he dicho aquí. No puede ser que Hidrolara me condicione a mí la felicidad. No, no puede pasar. No, pero es que yo no estoy diciendo la felicidad. Estoy diciendo compartir la Navidad. Y la Navidad es felicidad. Bueno, pero hay muchas cosas que también te dan felicidad. No necesariamente la Navidad. Por supuesto, por supuesto. Y quizás a mucha gente el dinero le da felicidad. Que no puede ser de esa manera. Daniel, ¿quién inventó eso del amor con hambre no dura? No lo sé. Y eso no es que se dice del 2000 para caso. Se ha hecho toda la vida. No sé de cuándo. Pero en el siglo pasado se decía amor con hambre no dura. ¿Usted cree que una pareja de esposos le llegó el 24 de diciembre? Y ese amor no va a durar, Daniel. Tienen dos opciones. Jesucristo también dijo, no solo de pan vive el hombre. Es verdad. Tienen dos opciones. Pero no solo de pan vive el hombre. Es decir, si vive del pan. Solo que no solo del pan. Molestarse o en realidad ser feliz así el 24 de diciembre no tengan lo que ellos querían tener en la mesa. ¿Y cuál es la opción? Ser feliz. Es la única opción. Si no, va a ser peor. No vas a tener dinero, vas a estar molesto, vas a terminar con tu pareja. Entonces, no puede ser que un billete de 20 te condicione la Navidad. Daniel, niños pequeños, llorando. ¿Qué palabra de amor le dices tú para calmar su saciedad? Te pones a correr con ellos. Le da más hambre. Si ahora gasta más energía, le da más hambre, Daniel. ¿No? Sí, puede ser. 0-4-14-5. O sea, la solución su hijo tiene hambre, vamos a jugar fútbol. 9-6-6. Ya saben ya, en la mañana juegan basquet. A las 12 del mediodía se van a jugar baloncesto y en la noche se van a jugar una partida de voleibol. Listo, resolvieron las tres papas, pues. ¿Qué vas a desayunar hoy, no? Hoy vas a desayunar una partida de tres versus tres, una caimanera. Y con eso le dan comida. Pana, la Navidad es compartir, pero ¿qué vas a compartir? Comparte con tu familia, con tu ser querido. Comparte el amor, comparte la felicidad que puedan tener. No compartas el billete de 20 dólares, porque además no lo vas a compartir. Tienes un billete de 20 dólares y no lo vas a compartir, de paso. No, la gente reparte lo que no tiene, Daniel. O sea, tú dices, no, si yo me pegar un quino, le regalo una casa a mi mamá, con chale, a mi hermana, le doy un carro tal, a Daniel, que nada, a ese guaro siempre en las mañanas tal, le voy a regalar. Te ganas el quino y no le regalas nada a nadie. O si regalas, pero no es lo que... Y lo jugaste, lo compraste. No, no, yo no compro eso. Pero si me pegara el quino, si me pegara el quino, nada, broma. Esa es solo una metáfora, no solo del pan vive el hombre. No, no, no es una metáfora. Es palabra. Elisaúl, la Navidad es un estado de la mente y el espíritu. Es celebrar la magia de la vida en unión perfecta con el Padre Creador. Para nosotros, la Navidad permanece en nuestro corazón durante todo el año. Esta persona, el 24 de diciembre, se come una arepa con queso, como se la come cualquier otro día. No, porque hay una persona que diga todo esto... El 24 llega y se come una arepa... O sea, ¿qué cena usted hoy? Arepa con huevo revuelto. Ajá. Ok, entonces, si el 24 se trata solamente de eso... Claro, y tiene la arepa con huevo, cómase la arepa con huevo, no pasa nada, Elisaúl. Por ejemplo, arepa, huevo y queso ralladito. Por ejemplo, si tengo suero, un poquito de suero como buen larense que soy. Excelente. Para mí eso es una cena espectacular. ¿Y por qué no te la puedes comer el 24? No, que claro que me la puedo comer. Y entonces, ¿cuál es el problema? Por eso te digo... Pero me la come y se me va a salir una lágrima, Daniel. Por Dios, ¿pero por qué? Un 24 de diciembre. No, hermano. Increíble. ¿Cómo yo escucho a Gregorio Valle comiéndome una arepa con queso? Increíble que Elisaúl se quiera. No, no, no. No, no, increíble. ¿Por qué, Daniel? No, no, no. O sea, el plato navideño... El plato navideño que desaparezca de... O sea, usted... Está como el cuento del parque de Cucho, ¿no? Que la gente se estrella mucho en la estatua. ¿Cuál es la solución? No, vamos a cerrar el parque para... O sea, esa es la solución. No, que aquella calle no sirve. ¿Cuál es la solución? No, vamos a trancarla para que los carros no pasen. Hermano, yo no... Esa es la solución suya. No, es eliminar el plato navideño. Yo no le estoy buscando solución a nada, hermano. Yo no le estoy buscando solución a nada. Yo simplemente estoy diciendo que la Navidad no me la puede a mí, a Daniel, un billete de 20 dólares de un Jackson. Pero, Daniel, ese Jackson es a lo que tú se lo dediques. No, pero es que no me lo puede... No tengo el billete de 20 dólares y yo no puedo estar molesto en mi casa. Ese día tengo que estar contento, alegre. Sea lo que sea. Una cosa es que no esté molesto y otra cosa es que esté contento y alegre. Claro. Pero ese día... O sea, no, no tengo plata. Ja, ja, ja. Le pongo la risa a Daniel Oviedo. ¿Usted tiene plata? Le pongo la risa a Daniel Oviedo. ¿Usted tiene dinero? ¿Ah? ¿Usted tiene dinero? Ahorita tengo como 13 dólares en bolívares en la cuenta. ¿Tiene dinero? No lo tiene, ¿verdad? ¿Está contento? Daniel, yo no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, yo también te puedo querer. ¿Cuál es el problema? Y está contento. La plata no lo puede... La plata no puede hacer que usted esté feliz o no. No, hermano. La felicidad no depende del Jackson. La felicidad depende de la persona que tú quieras, que tú ames, que tú adores. ¿Cuándo hiciste el curso de coach? No, yo no estoy... Ah, entonces... Está hablando aquí como si el coach ontológico Daniel Rodríguez. Hacemos el corte en Noticias Verguicimeto. El regreso es nuestro invitado de hoy. Justo lecto en Noticias Verguicimeto. ¡Gracias! Noticias Verguicimeto. ¡Gracias! Es como la marea o la nube que pasa con su humedad huella En mi pueblo los hombres han tomado partido Algunos por la vida y otros contra ellos mismos Pero la tierra agreste va pariendo el camino En que todos los pasos lleven un solo ritmo Con perfume de oreganal el camino se llenará Si es muy largo el verano siempre habrá la sombra de algún guayacán Con perfume de oreganal el camino se llenará Si es muy largo el verano siempre habrá la sombra de algún guayacán Mi pueblo cada día se limpia y purifica Mi pueblo es Juan Mariaca y Estulio Guariato Mi pueblo es Juan Mariaca y Estulio Guariato Es Rafael Primera, el viejo querendón Y son las manos madre de todas las tinajas Y la fruta espinosa y dulce del cardón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y nos trae el perfume que da el semerucal Mi pueblo cada día tiene mucho que dar Mi pueblo cada día tiene mucho que dar Con perfume de oreganal el camino se llenará Si es muy largo el verano siempre habrá la sombra de algún guayacán Con perfume de oreganal el camino se llenará Si es muy largo el verano siempre habrá la sombra de algún guayacán Marcos Sarmiento, bienvenido Marcos Gracias Bienvenido, bienvenido siempre a Noticias Barquisimeto Marcos Sarmiento, cantautor Pero bueno, hoy invitado para hablar un poco sobre Eli Alí Primera Así es Esta semana, bueno, en toda Venezuela se ha hablado mucho de él Y nosotros quisimos cerrar esta semana de nuestro programa También cantándole a Eli, así fue que te escribí Vamos a cantarle a Eli el día viernes Y bueno, aquí estamos entonces para cantar O para hablar un poco sobre Eli Primera Mi pueblo me hace cantar, se llama ese tema Sí señor, un tema que como toda la obra de Eli, estimado Daniel, Eli Saúl y amigos de Somos Y esta casa de comunicación que permanentemente tiene los temas del día, del mundo globalizado Y obviamente también los nuestros, los que están muy cercanos a nuestra realidad Pues estamos en este contexto Eli Primerista Son 82 años de su nacimiento Obviamente su sabia, su mensaje está en la tierra y se ha hecho fruto y ha germinado y se ha multiplicado Nosotros el 31 de octubre y ahí fue justamente donde salió esta invitación Cosa que te agradezco muchísimo Daniel De estar hoy aquí en Somos, en su espacio de todas las mañanas Exacto, de Noticias Barquisimeto Pero es un espacio que yo particularmente cada vez que tengo chance los veo, los escucho Y cuando no le dicen Y cuando no, no, es una repetición que a lo mejor uno la agarra en el resto del día O ese resumen que ustedes hacen Entonces, cuando se trata de un personaje que ha transversalizado prácticamente la obra de muchísimos cultores De muchísimos cantores, de muchísimos grupos Obviamente se hace como un tema necesario y urgente Por eso hablar de Eli Primera es hablar de la vida misma Es hablar de la patria, es hablar de pensamiento antiimperialista Es hablar de Palestina hoy día Es hablar de mensajes ambientalistas Y también de ese hecho universal Fíjate que en este tema mi pueblo me hace cantar La manera tan sublime en que hay unas metáforas Que describe lo esencial de la humanidad Y pues nosotros que creemos en la posibilidad certera de una humanidad más humana Pues asumimos este canto como una influencia determinante O sea, si bien es cierto, yo, mi trabajo musical ha estado marcado por el ska, por el reggae Por el rock Por el calafari Exacto, por el rock latinoamericano que hemos hecho a través de Calafari Ya son 30 años de historia Pero una amistad con el gordo Paez Una amistad con Carlos Ricardo Cisterna Que fueron amigos personales de Eli Primera Sin duda han marcado también nuestra existencia Y nuestra manera de ver la vida y de asumir las cosas Entonces en nuestras canciones pues también hay sin duda La esencia de Eli En este caso mi pueblo me hace cantar 1980 en el álbum de Abrebrecha 43 años después y uno la escucha y se le parece a la actualidad de hoy Y ojo, no solo esa Agarramos cualquiera de cualquier álbum de Ali Y lo podemos traer a la actualidad como está diciendo Entonces, fíjate por ejemplo Un guayacán Que así termina Así terminaste No sé si así termina la canción Pero así al menos terminaste la interpretación acá Es ese árbol que da flores amarillas Correcto Parecido al arawanay Pero no es el arawanay Pero que también da hojas moradas Rosa pálido y rosado Ese es el árbol que florece entre febrero y abril Por ejemplo, frente a la decimotercera brigada hay uno En el parque del este hay otro que son muy coloridos Uno no sabía Yo no sabía que se llamaba Guayacán Entonces, rememorar estos temas de Ali I También es reencontrarse con la naturaleza Con lo nuestro que uno no conocía Sin duda, eso es Ya no hay más Ya le digo Ya le damos Elí 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 Siempre poniéndole la tapa al franco No, así es Eso es, hermano La vigencia Yo creo que lo más bonito que tiene el canto de Ali Es la capacidad que él tuvo De describir su tiempo Pero a la vez los tiempos futuros Nosotros, obviamente, por una Una mera Elemental suma Etaria No lo conocimos personalmente Cuando Ali cambia de paisaje Yo era un niño Pero De ahí comienza todo un legado O sea, su cambio de paisaje Que por cierto El ministro del Poder Popular para la Cultura Anunció Que para el primer trimestre del próximo año Se estrenará una película Dedicada a Ali Y si ustedes vieron el teaser O el trailer O la promoción O el video Que están anunciando Esta película Abre justamente Con la camioneta Vagonier Que él tenía En ese preámbulo Al accidente Es decir Estamos Obviamente Los aliprimeristas Y Venezuela En toda Con la Expectativa ahora De saber Cómo se desarrolla Esa historia Porque a lo mejor Puede tener Ese tratamiento Que vemos En series Que están en boga En este momento Que comienza justamente Con un desenlace Correcto Pero ahí nos permitirá Entonces Empaparnos Un poquito más De la historia De Ali Que Yo tengo que decir Aquí Siempre es un descubrimiento Permanente Una foto Que no hemos visto Una carta Que le dejó A algún amigo O a una amiga Una grabación Por allá Que no terminó De concretarse O sea Confesiones De Serván El Florentino Que de repente Salgan por allí Claro De sus hijos De su familia Cercana Yo particularmente Mantengo una amistad Muy muy bonita Con Ali Alejandro I Que físicamente Se parece mucho A Ali Y es mi hermano Con Ali Alejandro Hemos hecho cantos Hemos hecho eventos Hemos hecho canciones Hemos andado juntos Estos últimos tiempos Y Él también Es una fuente primaria Porque él sí Estuvo muy cercano A su tío Y Todas esas fuentes Van nutriendo Justamente Lo que nosotros Creemos y sentimos Por esa razón Nosotros estamos Muy felices De que por segundo Año consecutivo El equipo De cultura Del gobernador Adolfo Pereira Con Freddy Silva Osvaldo Álvarez Luis Principal Juan Carlos Rodríguez Ramón Suárez Y bueno En este caso Nosotros que tenemos Esta responsabilidad Ahorita también Del Ministerio de Cultura Nos sumamos Para Lisbeth Mendoza Nos sumamos Para hacer ese homenaje Cantado Sinfónico En el Teatro Juárez A casa llena De verdad Que estuvo bien bonito Una convocatoria Que ya la gente sabe El 31 de octubre La gente sabe Que se va a encontrar Con un homenaje Con un canto A Ali Y bueno Eso ocurrió también En Huachirongo Ocurrió en el Teatro Juárez Ahora por Por segundo año consecutivo Y nosotros pues Estamos muy complacidos De que eso sea una realidad Porque celebrar Ali Es celebrar la vida misma Mira El primer mensaje Que me llegó Luego de que Del canto Luego del canto Es que buena música De Ali Siempre me ha gustado Y la escucho Lástima que el gobierno Agarró su música De bandera Este ha sido Un tema también Siempre De debate Y aquí lo hemos hecho ¿Por qué? Porque por ejemplo Este otro mensaje Nos dice Se les terminó De caer La cara de chavistas Sean imparciales Tiene que ver Algo Ali Sinceramente En este país Todo está politizado Absolutamente todo Pero Yo creo que Una obra Tan universal Sal como la de Ali Es mezquino En casillarla En una En una sola dimensión Y obviamente Como esto es un pueblo Tan inteligente El pueblo también Tiene la manera De interpretar Su Su Canto Su obra Y bueno Pues nosotros Respetamos Respetamos Yo además De ser cantautor Y de componer Mis temas De hacer mis canciones He estudiado El hecho comunicacional Soy licenciado En comunicación social Y creo profundamente En la libertad de expresión Creo profundamente En la posibilidad De que el soberano Pueda expresarse Y bueno Pues esas opiniones También son bien recibidas A lo mejor Ahorita llega La de mi mamá Y se alega O la de una compañera Una amiga Y celebra Este encuentro Que hoy tenemos Pero independientemente De esas De esas posiciones Ali es un Eje transversal De nuestro canto De nuestra esencia De nuestra vida De nuestra manera De concebir el mundo Y de avanzar Para una humanidad Más humana Se habla de De Ali Primera Como cantautor Pero también Era ejecutante De que instrumentos Musicales Que tipo de cuatro Usaba Si se sabe Cual era su marca Favorita A veces esas cosas Nunca se saben De De Ali Primera Bueno Ali obviamente Tuvo Eh Más que todo Dominio del cuatro Y de la guitarra Se hizo acompañar De músicos De extraordinario nivel Yo he tenido La oportunidad De compartir Con algunos De ellos Como el caso De los Guaraguados Como el caso De Emiro Delfín Ese fue uno De los últimos Que acompañó Ali Primera Emiro Delfín Emiro Delfín Emiro Delfín Ajá En la mandolina Y con Trabajos de verdad De altísimo nivel Y eso también Es importante Destacar Lo que bueno Que haces Esa pregunta Elisa Porque Mucha gente También Señala Ali Como de Música Muy simplista Claro Si tu tomas Los primeros Temas Que empezó A hacer En los años 70 Cuando Irrumpe Trabajaba Con acordes Muy básicos Pero En la medida Que el se Desarrolla Como músico Como investigador Como compositor Los temas Comienzan a tener Una riqueza musical Un acompañamiento De cuerdas Acompañamiento De otros instrumentos Pero Su música No dejó de hacerse Así como lo acabamos De hacer aquí Con cuatro Entonces yo creo Que es donde está La verdadera riqueza De una canción O sea Si bien es cierto Los procesos Orquestales Los procesos De banda Los procesos De grupo Son atractivos Por la puesta En escena Que dan Pero Fundamentalmente Debe existir La canción Como la canción Si logro explicar Que sea la protagonista Claro Como categoría social No los arreglos musicales Exacto O sea Y esa es la mayor riqueza Que tiene el tema de Ali Por ejemplo Yo tengo un tema Que es uno de los más conocidos Como canto a Lara Tengo un crepúsculo dorado Que me acompaña Por donde voy Esta es la tierra del sueño Del cocuy Del chimó Un obelisco En su capital Y un monumento Al sol El museo De Kibor La cascada Del vino Esto es El estado Lara Entonces Pero es un tema Que obviamente Cuando yo lo compongo Lo compongo en la guitarra A contratiempo Casi que no necesita Ni siquiera la guitarra El cuatro Ni nada Porque es la música Como canto Yo le canto A mi virgencita La divina pastora Que en enero Unangue Artesanías Y hamacas Cardonal De sol a sol Hace mi tato Porque uno puede decir Silvio Rodríguez Pablo Minanés La trova cubana La nueva trova No sé qué tal Pero ¿Qué cantaba Ali Primera? Ali le cantó a la vida Y al cantarle a la vida Le usó muchos géneros Por lo menos Fíjense Este otro Que tiene una influencia Tremenda Sin duda De Lara Jala Jala que la soga Se revienta Y el que te pegó Solo llévale la cuenta Jala 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 Que la soga Se revienta Nuestra tierra Sueltecita Será novilla Contenta Aquí está Lara Jala Jala Que el pueblo Es cuero seco Si lo pisan Por un lado Por el otro Se levanta Por eso Tiene la piel Florecida De esperanza Jala 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 Que la soga Se revienta Yayay Se revienta Se revienta Se revienta Se revienta Y eso es que Un merengue larense Un vals O sea Ah pero que se te parece a ti Obviamente merengue no es No exacto Y vals tampoco A música larense Ah pero si jala 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 A que manifestación Se te parece No pues que ahí Me estás ponchando Ah pero Wow Que lo diga Elisaúl No pero no es la intención De Pochater Aquí sin duda Hay aires de Tamunangue De la manifestación Más arraigada nuestra Pero él también le hizo Un tema a don Pío Alvarado Que lleva esta cadena Es espectacular Como yo he visto en la madrugada Es linda la madrugada Cuando ese gallo ha cantado Como rezo en la madrugada Como rezo en el reginto En tierras de Curarigua Se alimenta el gallo pinto Con flores de siempre Viva Que alegría Que alegría y en los ojos El viejo Pío Alvarado El turpial de los cardones Hizo tricolor su canto No se marchará Siempre cantará La música fresca De su manantial A mundo que lindo el cuadro Cuando suena por el pueblo Dan ganas de echarle mano A la risa y a los sueños De ver mi gente feliz Es decir que ya no manden Los que hayan mandado aquí Pero alegría y en los ojos El viejo Pío Alvarado El turpial de los cardones Hizo tricolor su canto No se marchará Siempre cantará La música fresca De su manantial Dios salve, viejo golpeo La belleza de tu canto Ahí está Espectacular Por acá nos dice Osvaldo Álvarez Ah, bien, excelente Alí el ser más grande Que parió a esta tierra Bueno Lo está diciendo el presidente El consejo autónomo de cultura Saludos, Valito Gracias por tu buena música Si lo tuviera aquí Le dijera Más grande que Simón Bolívar Bueno, pero ya está diciendo Y ahí entonces Empezaría Claro, pero ajá Ya está diciendo Por eso le digo Le doy este mensaje Vamos al corte No, pero alí primero un grande A mí se me Yo estoy muy contento La música es A veces uno tiene Una mañana difícil Pero uno escucha Una buena música Una lección correcta Y vaya que es vitamina Para el alma Este mensaje Vamos al corte Y regresamos con nuestro invitado Recordar alí Es recordar que Abro comillas Hay que armarse Con la luz Para vencer la oscurana Bellísimo Así lo enseño Jesús Nuestro primer camarada Así es Bien bonito Excelente invitado Para cerrar la semana El gran Marcos Sarmiento Bendiciones para Yo no quiero despedir Este corte A mí me ha hecho llorar Alí primera Y le voy a decir Con qué canción Y todavía De hecho ahorita La acabo de volver a leer Y se me aguantan los ojos De lo duro Que es mi canción favorita Alí Ruperto La vamos a La tenemos que Ruperto Ruperto vive en el campo No la vamos a querer hacer llorar Pero la vamos a tener Su mujer y tres muchachos La hierba Su medicina Y el brujo Antonio Su médico O sea Y luego la letra De Ruperto Es para Para ponerse triste ahí Pero no tenemos Pero no tenemos El 56 aquí Ni el 45 Vamos al corte Y regresamos con más De este programa especial Para cerrar la semana En Noticias Barquisimales Solo se mojaron Y en la orilla están Secándose al sol Pronto sonarán Siento un gran dolor En el costillar Se afloja el tambor Y es por la humedad Fuego con llanto Es vapor Vapor Con viento No es nada Se va Como lluvia Volverán Para comenzar La siembra La siembra Muchacho Pásame Los foforos Que esa madera Va a arder Muchacho Pásame Los foforos Que esa candela Va a arder Ese fuego Alumbrar el camino Pa' donde Habrá que coger Pa' donde Va a ser Cantar Y cantar Hasta que la vida Se vuelva Un cantar Y nuestro combate Una sola canción Porque esa madera Nos sirve Pa' aguacal Porque esa madera Es puro corazón Porque esa madera Es puro corazón Porque esa madera Nos sirve Pa' aguacal Madera o no Suéltalo A jazmín café Bello Dale Dale Preciosa Preciosa madera Madera esperanza Madera canción Haremos una mano Ajá Con esa madera Para golpear Bien fuerte A quien desde siempre Golpea Y golpea Nos golpea Ajá Tengo coro Esta mañana Hoy vamos Tinc marín Tinc marín Tinc marín Contra la humedad Tinc marín Que arda La candela Tinc marín Contra la humedad Muchacho tambor Manos Kitty Solo se mojaron Vuelven a sonar Muchacho tambor Manos Kitty Plas Solo se mojaron Vuelven a sonar Solo se mojaron Y en la orilla Están Secándose al sol Pronto sonarán Siento un gran dolor En el costillar Se afloja el tambor Y es por la humedad Marcos Arbiento Nos acompaña En este programa De cierre de semana En Noticias Barquisimeto Cantándole a Alí Primera Saludos Gracias por hacerle Un tributo Al padre cantor Alí Primera Si andas lejos De la envidia Tendrás cielo despejado Hernán Álvarez Desde la cincuenta y seis Con trece c En Barrio Nuevo Nos escribe al Cero cuatro catorce Cinco 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 Nueve seis Nueve seis Espectacular programa Felicidades También escriben A nuestro teléfono O contacto Tú sabes que a mí me gustan Las cosas curiosas ¿No? Metí en Google ¿Qué es Tinc Marín? Y me apareció Tinc Marín De doping Hue Cucaramacara Titi de jue Entonces ¿Qué es Tinc Marín? ¿Qué es eso? Tinc Marín Contra la Tinc Marín Contra la humedad Tinc Marín Bueno Tú sabes que ellos Eran del barrio Marín En San Agustín Entonces Caracas Sí Ali Porque este tema Está dedicado A esa tragedia Que ocurre Con los muchachos Del grupo Madera En el río Orinoco Ellos cruzan De por cierto Se hizo una investigación Al respecto Que no se sabe Si los tumbaron Si fue a propósito Sí señor Sí señor Ahí hay un grupo De hermanos Que han estado Haciéndole seguimiento A ese caso Porque justamente Era un grupo Que nucleaba La gente En el barrio Y había esa fuerza Y bueno La genialidad De Ali Pues de combinar Los términos De jugar Con las palabras De hacer pensar A la gente Yo creo Que esa En esa obra De Ali Hay una riqueza Tan profunda Ha dado Para tesis de grado Ha dado Para investigaciones Ha dado Para identificar Comunidades Barrios Liceos Biblioteca Ha dado Para Ver A Latinoamérica Entera En una visión Global Con esa analogía Que se hacía Entre Ali Y Bolívar Fíjate tú Que Ali También se atreve A colocar Una categoría Importante Porque Martí José Martí Nos dice Que patria Es humanidad Bolívar Define como La patria Es América Pero Ali Nos dice Que la patria Es el hombre Es el hombre Muchacho O sea Es una cosa Impresionante A mí Esto me emociona Porque La capacidad De síntesis Es un hombre Que dijo Tantas cosas Pero la capacidad De síntesis De Ali Es sublime Y admirable Entonces por esa razón Es un motivo De estudio Permanente Entonces Team Marine Será San Agustín Con el barrio Marín Está vinculado Con el juego De palabras Del barrio Interesante Si no Buenísimo Buenísimo O sea Ali Primero estudió O sea Claro Que estudió Él De donde sacó Porque Por ejemplo Los que no sienten Envidia Como era que decía La frase Tienen el cielo despejado O sea Son frases Si andas lejos De la envidia Tendrá cielo despejado Eso es filosofía Totalmente O sea Ah porque No lo dijo Aristóteles Eso no es filosofía Es lo que dijo Platón Lo que dijo René Descartes Pero es que esto Es filosofía Del pueblo Así es ¿Qué estudió Ali? ¿Qué hizo Ali? ¿Se graduó a Chile? Estudió en la universidad ¿De dónde aprendió Tantos conocimientos? No Del pueblo O sea Sin duda Del pueblo Obviamente Si tuvo estudios Universitarios Yo me voy Para el barrio Bolívar Para La Paz Y duró Dos años así Y salgo diciendo filosofía Marco Eso es lo que me está Bueno Un hombre como usted Yo creo que lo puede lograr Porque usted siempre anda Interpretando esas dinámicas Pero Lo que quiero destacar Es que independientemente De Ali no terminó Sus estudios universitarios Porque decidió Asumir la canción Como forma de vida Pero si fue estudiante De la UCB De hecho hay fotografías Conciertos Recitales Vinculados a su Permanecia en la UCB Después es becado Por el Partido Comunista Para estudiar en Checoslovaquia Allá también pasa unos años Se va a estudiar Ingeniería de Petróleo Procesos vinculados A la comprensión De esa De esa riqueza natural De Venezuela Pero Allá justamente Profundiza su sensibilidad Hacia el canto Empieza a hacer Discos Grabados allá Se enamora también Tiene dos hijas En Europa Y bueno Después regresa A Venezuela Y comienza Todo ese periplo De canto De abrazos Porque aquí hay otro Elemento que hay que destacar Ali Primera Si bien es cierto Hizo un Tuve una obra Muy prolífica Llega un momento Cuando tú revisas La discografía Hacía casi un disco anual Es una cosa impresionante Y admirable Hay 15 discos ¿No Ali? Si Se cuentan 15 Son 14 oficialmente Pero Se le atribuyen también Otros recopilatorios Porque hay cosas Bien interesantes Yo tengo los 14 Ah bueno En CD Ah en CD No en disco de vinilo Eso fue un esfuerzo Que hizo el centro Del disco El Cendis En editar toda la obra De Ali En manera digital Pero fíjate tú Hay un dato importante El único disco De Ali en vivo Es gracias a Carlos Ricardo Cisterna A su programa Latinoamérica Un programa que tiene 54 años Que lo va a celebrar Ahorita en noviembre Hay que estar pendiente Con ese aniversario Porque hay que acompañar A Carlos Ricardo En la Piotamayo Escucha Armonías de sol Y vientos Poesía que impregna el alma El canto de Ali I A un pueblo Siempre lo salva Sarmiento el terco cultor Preserva un histórico legado De Ali Conserva la rabia Por ver un pueblo Reivindicado José Israel González Guau Imagínate tú Te das cuenta Lo que decía Hace unos minutos Elisaúl La manera en que La canción nutre Gracias José Israel Gracias por Por compartir Tu verbo También En estos días Lo vimos en una actividad Muy importante Convocada por el ciudadano Gobernador Donde invita El abrazo colectivo Y el mensaje de José Israel Fue claro y contundente Así que gracias Maestro Por abrir los espacios De tu De tu televisora Y con estos muchachos Tan inteligentes En poder Permitir que el pueblo Se exprese Con sus Con sus pasiones Por ejemplo Por acá dice Buenos días Daniel Elisaúl Estuve en el aula magna De la UCB Cuando se presentó allí También cuando cantó En la plaza Oleari De Caracas Y dice Eso se llama Música social O al menos Él lo considera Música social Muy bien Porque es de conciencia No hay que confundir Con la música política El cantante allí Presente Debes saberlo Y dice Abro comillas Al chivo manso Siempre lo arrean Lo dijo Ali Primera en alguna canción Y eso no pasa Si desmontarás Termina esa frase Y eso no pasa Si desmontarás Al chivo manso Siempre lo arrean Exacto Te lo dice El buen amigo Ramón Perdomo Pero por aquí Pidieron esta Música Dicen que el padre nuestro Que rezabas Que rezabas Por tu campo Te lo llevas En los labios Tu campo Nada ha cambiado Ay que miseria En tu tierra ancha Quien lo dijera Mi mamá pancha Ay que miseria En tu tierra ancha Quien lo dijera Mi mamá pancha A tu campo mamá pancha No lo visita el dotol Viene a la capilla el cura A da finales de mes Pero se fue tu enti creo Cuando el tío Juan Cuando el tío Juan Se te fue Dicen que el padre nuestro Que rezabas Por tu campo Te lo llevas En los labios Tu campo Nada ha cambiado Ay que miseria En tu tierra ancha Quien lo dijera Mi mamá pancha Corral, corral, corral Ya no hay sol en la quebra Pa' comer la mazamorra La corrita y te ordeña Jue, 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 puja Jue, 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 puja Ibas contando a morir Pero a mundo mamá pancha Ay que rosario tan largo Pero a mundo mamá pancha Ay que largo es tu rosario Eso Jue, 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 puja Y esta mañana Bonita y lluviosa En Somos Televisión Recordamos al padre cantor Este mensaje Pasa lo que pasa O le pasa a esta persona Lo que me pasa a mi tal cual Me encanta su programa de hoy Es un invitado de lujo Muchas felicidades Me recuerda a mi infancia Mi padre escuchaba las canciones De Dalí Primera Un programa que me refresca Los recuerdos Hoy viernes me encanta Esto lo dice Carmen Rodríguez De Barrio del Carmen Wow Por eso a mi me gusta Dalí Primera Por mi padre Que bonito Porque escuchaba Dalí Primera Y bueno y de allí vino Todo ese Ese querer Ese vínculo De Dalí Primera Y fíjate que bueno Me dejó allí los catorce De Dalí Primera Que tenemos Que bien Bien guardado Y siempre recordando Otro de los mensajes dice Buen día Que Dalí también estuvo en la política Claro Es que Dalí fue un sujeto político De altísimo nivel Porque cuando un hombre es capaz De Con su canción Y su militancia Y su Y sus convicciones De Dar un paso al frente Y decir bueno Yo me juego la vida Con esta causa Me juego la vida Con esta idea Fíjate tú que el tema Abra la puerta Está dedicado A nuestros hermanos De Trujillo Que es un tema De altísimo combate No dejaremos Que cierren La linda puerta Que siempre ha estado Abierta a la vida Y se refiere al pueblo De La Puerta Justamente cuando estaban Dando una lucha ecológica En ese territorio Hoy en día turístico Muy turístico La puerta en Trujillo Claro Y también el arraigo Entonces De esa posición Férrea de Ali En defensa Del ambiente Le da una connotación Sin duda De carácter político Sin ambigüedades Y el valle de Bomboy Ese también es como Bastante fuerte Ah bueno Es donde La mencionas Exactamente Por ser Trujillo Fíjate por acá Metí sencillo Tú me decís Si es así o no es así O que le agregaría Puse ¿Cuáles son las cinco Canciones más conocidas De Ali primera? Techos de cartón Los que mueren Por la vida La patria es el hombre Team Marine Y canción mansa Para un pueblo bravo O sea Son esas Las cinco Más conocidas De Ali primera ¿Pero esas son las más conocidas O las mejores o qué? No Según esto Las más conocidas De Ali primera No necesariamente Las mejores Porque a veces Un cantante Tiene en el baúl Y dice No vale Mi mejor canción Es esta Agárrala ahí Y otros dicen Mi mejor canción Aún no la he cantado Yo siempre digo Que mi mejor Comentario Aún no lo he hecho Todavía no lo he hecho Marco Sarmiento Marco Sarmiento Nos acompaña Vamos a regalarnos Unos minutos más A toda esta audiencia Que hoy Está allí Escribiendo El 0414 Vamos a hacer la pausa Y al regreso Eso sí Vamos a tener Nuestro Ya corte final De este programa Y no lo he hecho No lo he hecho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Abre el espacio para recordar a este hombre que con su canción nos dio esta posibilidad de identificarnos como pueblo. Gracias Elisaúl. Así es, estamos con Marco Sarmiento, cantautor, miembro de Calafaris por 30 años, fundador obviamente de esta poderosa banda, pero que hoy quisimos hacerle un homenaje al padre cantor Ali Primera y que hoy está acompañando también, complaciendo también a mucha gente de la audiencia que ha escrito sobre las diferentes canciones de Ali Primera. La parte de Archivo Manso siempre lo arrean, esa estrofa es canción mansa para un pueblo bravo, esa es una de las canciones interesantes. Interesante porque... Es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va, la sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Y ahí se merucos hay en el cerro y un canto hermoso para cantar, y ahí se merucos hay en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turpial, que el pueblo manso ya desmontarás, vuelve a tu canto de turpial, que el chivo manso ya desmontarás, vuelve a tu canto de turpial. El lave nacional, el turpial y nuestro árbol estadal, el semeruco, nombrados allí en esas canciones de Ali Primera. Por acá nos dice Pedro Pérez, excelente programa, feliz día, Ali, siempre Ali, recordando su repertorio musical en sus diferentes ritmos venezolanos. Y fíjate la foto de perfil que tiene, ¿no? No sé si son sus hijas de Pedro Pérez. Son muy buenas. O no sé si son las nietas de Pedro Pérez. ¿Tú conoces a esa niña? Sí, claro, claro. Participaron con nosotros en el marco de la Filven, que celebramos en la Pío Tamayo. Bellísimas y cantan buenísimo, y tocan buenísimo. ¿Qué siente Marco cuando ve a dos niñas con cuatro en la mano ejecutando...? Alegría y esperanza, alegría y esperanza, porque... No sé si son las hijas de nuestro oyente Pedro Pérez, o son las nietas, no lo sé. Listo, ahí. Es que no veo si está ponchando, mira, ¿ves? Ahí está, bella. Niña hermosa, con cuatro hermanos. Es su foto de perfil, no es que la puso hoy para que yo la muestre y nada. Yo la estoy aquí estalqueando. Entonces, en este caso, esa juventud se levanta, toca cuatro, esa juventud larense, al menos desde la cultura nuestra. Sin duda, y ahí está una demostración, un abrazo para este compañero, que bueno, que se nota, denota y connota, de que ese núcleo familiar, pues está tocado por música, por inteligencia, por ternura, y sobre todo por la capacidad también que tienen esas niñas de asimilar ese mensaje. Porque en este bombardeo, y hay que decirlo, nosotros estamos en medio de una guerra cognitiva. Toda esa cantidad de información a la que estamos sometidos diariamente. A veces pareciera que lo importante y lo sublime, como un momento como este, es banal o cualquier cosa no vale. O sea, nosotros tenemos en este momento la posibilidad de enviar un mensaje que está irradiando a través del canto y de la obra de un hombre como él y primera y de un espacio que ustedes mantienen cautivo a la audiencia en la región centro occidental a través de su de su planta televisora y de su emisora radial. Entonces, que la familia se conecte y envíe esos mensajes y a la vez puedan identificarse con ellos. Entonces, quiere decir que esta mañana de hoy ha sido más que justificada. De verdad que gracias por todos esos mensajes de cariño, por esas expresiones de amor. Llega al final. No, pues usted siempre es bienvenido. Ah, bueno, qué bueno. En estas épocas de muy de Titi me preguntó y de si le ponen la canción tal, de tanto música urbana que muchos jóvenes lo disfrutan, pero escuchar la música nuestra, sin duda alguna, que es un bálsamo para nuestra alma, ¿no? Por acá nos dice saludos, buenos días, Lizaulo y Daniel, soy el señor Juan Páez, los felicito, tremendo invitado. Y bueno, y piden que canten las casas de cartón. ¿Qué canción cantaron en mi ausencia? Canción mansa para un pueblo. Para un pueblo bravo. Porque además somos el gloria del bravo pueblo, ¿no? O sea, creo que Ali Primera hizo ahí un juego de palabras con nuestro himno nacional. La canción que yo le digo, ¿usted la tiene? Vamos a ver, por lo pronto vamos a complacer. Es un pecado decir que a mí me gusta más ser un pueblo noble que sabe ser grande que ser el bravo pueblo. Pero es que ambas frases son poderosas, Lizaulo. A mí me gusta el himno nacional, gloria del bravo pueblo, me encanta. Pero cantar el himno de Lara para mí es el momento más sublime. O sea, yo cuando voy a un acto, canto gloria con emoción. Pero pueblo noble que sabe ser grande, para mí eso es lo que me llena más de emoción. Y yo no sé que hay esos dignos de estudio, tal vez la tonalidad en que está hecho, o esa línea melódica que tiene. Pero ese himno, el himno de esta de Lara, genera una emoción muy fuerte, es verdad. Yo comparto ese sentimiento. Marco, entonces la que yo le digo, ¿usted la tiene o no? Lance a ver. Porque ya estamos terminando, ya estamos por finalizar. ¿Va a complacer a alguien? La que solicitaron ahorita. Ajá, dele pues. Para que después me complazca a mí. Obviamente, con el respeto. Sí, sí. Claro. No podía faltar. Sí, sí. Una pincelada ahí. Hay gente que tiene esta cartelera con eso, ¿sabes? Quiero comentar también de que, bueno, estamos haciendo fragmentos por razones de tiempo. Pero yo creo, y a mí particularmente me ha pasado cuando he visto músicos, gente que interpreta canciones o que compone sus temas. Y que uno se la sabe, uno después queda el resto del día como que completando esas partes que en vivo no se pudieron cantar por razones de tiempo. Sería genial, no sé si José Israel y ustedes, que pudiéramos armar como una tertulia o un programa. Algo que pudiéramos hacer de sí cantar todas las canciones en vivo. Inclusive traer, por lo menos nosotros en la Universidad Andrés Eloy Blanco, que es un espacio donde hemos trabajado a nivel cultural en estos últimos años. Yo tengo estudiantes, profesores y trabajadores que cantan estos temas con un nivel de pertenencia y de amor que vale la pena multiplicarlo. Entonces, se las dejo ahí, que pudiéramos hacer un programa especial en un set, así como los que les gustan a José Israel. José Israel tiene un... Un encapilladito ahí. Claro. Y de cantar y hacer una tertulia para amplificar los sentimientos. Vamos a complacer esto por aquí. ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! Espectacular Me imaginé el rocío Cayendo en las latas de zinc Porque mientras en el campo celebran Y la agüita para sembrar Es tremendo sonido Una metáfora extraordinaria Pero ¿por qué se escuchará triste? Por la mesa vacía Por la nevera No, es que yo creo que la lluvia Tiene un efecto nostálgico La lluvia tiene un poder De conectar con sentimientos Con evocar recuerdos Porque en cierta manera Es como un símil Nosotros también lloramos Y es una manera de drenar Y de limpiar Y acuérdate que después que llueve También queda el sol brillante Hay gente que le escribe Llueve y le empieza a escribir A los ex Ah, bueno Por eso Hay nostalgia Hay nostalgia Correcto Mira, nos despedimos Hay muchos mensajes Canciones Que solicitan Buen día amigo Por votación unánime De la audiencia Exigimos que este programa Se extienda hasta el mediodía Bolívar y el carajito Y esto lo conversaron Bolívar y el carajito Debajo de un arbolito Que se salvo de la quema Debajo de un arbolito Que se salvo de la quema No es verdad Simón Bolívar Que al hacer tu juramento histórico En Montesacro No pensaste que tu brazo Se hubiera mortificado Por aquellos que te han utilizado En tu nombre Ah, hay razón en lo que dice Yo frente a Simón Rodríguez Juré libertar mi patria Y jamás la juré soñada Por indignos de mi herencia Al pueblo Quieren quitarle su memoria Por eso el gringo Henry Klein Ah, continúa pues Que insultó En tu vida y en tu muerte Quieren ¿Qué tal? Un estatus en nuestra patria Este Ahí hablan de los Estados Unidos Sí, los Estados Unidos De Norteamérica Parecen destinados Por la providencia divina A plagar de miseria Y hambre a la América En nombre de la libertad Y también dice Una frase importante Y si la lucha se dispersa No habrá victoria en el combate Y después se refuerza Y si la lucha se dispersa No habrá victoria popular En el combate Y Bolívar sonreído Y Bolívar sonreído Y lleno de comprensión Le faltaba el corazón Por lo que estaba escuchando Y mirando fijo al niño De descolar sin escuela Dijo Toma mis espuelas Que hay que jinetear de nuevo Tú te vas de pueblo en pueblo A despertar a la gente Que alcen más y más la frente Para merecer la gloria De hacer de nuevo la historia Liberando al oprimido Que si el pueblo está dormido Nunca ganará la gloria Eso es un tema Que cuando Ali Piensa en Bolívar Pues lo hace de esa manera Como conversado Y lo hace con Con Goyito Yepes Pues es un recitado Es un declamado Esta es una de las partes Que más me gusta de la canción Vamos a ver Dice Y lo peor es que a mi pueblo Ya lo están dejando sin Bolívar Lo están dejando sin dinero Carajito Sin conciencia Libertador Sin conciencia Y dicen que muchos de ellos Iban cada 17 de diciembre A llevarle flores Al Libertador de la Patria A asegurarse que estés Bien muerto Libertador Bien muerto Bien muerto Y Bolívar sonreído Y lleno de comprensión Le saltaba el corazón Por lo que estaba escuchando Así en Noticias Barquisimeto Y en Somos Televisión Se recuerda al Padre Cantor Nos vamos Qué lástima Que no tenemos que ir La piel de mi niña Esa es la que usted usó Para que lo complaciera Huele a caramelo Con esa nos despedimos La piel de mi niña Huele a caramelo Y al mango dulcito Que se da en mi pueblo La piel de mi niña Es mi propia piel Solo que en la mía Hay sudores viejos Mi piel chamuscada Ardida en deseos La piel de mi niña Huele a caramelo Huele a caramelo Si hay que hacer la guerra La guerra La guerra se hará La guerra se hará Para ver los niños Felices jugar Y a la gente vieja Hablar de la paz Que después de la guerra Que después de la guerra Estará de más Que después de la guerra Estará de más Pirulí Pirulí Giraluna Pirulí Pirulero En la piel de mi niña Huele a caramelo Es bravo Tío Tigre Pero Tío Conejo Dará Cada niño Un lindo lucero Y también Un mango Y un caramelo Pirulí Giraluna Pirulí